Estaremos encerrados en un camper. No creo que escape, no es nada. Relájate. No, no, no. Siempre soy quien te va a salvar. Algún día tú solo lo tendrás que hacer. No hay nada más que hablar si no quieres escuchar. No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. ¿Qué basura quieras acabar? No acepto. No acepto. ¿Qué basura quieras acabar? No acepto. No acepto. No acepto. No acepto. ¿Qué basura quieras acabar?